Arrancamos con la información del día porque los españoles dejaron claro su encabronamiento y su alianza con los Estados Unidos al mandar un caballo de Troya a un famoso periodista por la oposición española, Alberto Pelaez, a intentar sacar declaraciones desafortunadas del presidente en contra de Rusia. De eso vamos a estar hablando porque recordemos que los Estados Unidos desde el Pentágono aseguraron que teníamos espías rusos. No presentaron pruebas pero es un argumento que están utilizando para presionar naciones y presionar que otros países saquen a los embajadores rusos. Algo que están intentando aplicar en la nación. Arrancamos con esta información porque lo que hay detrás, lo que les molesta es la evidente aprobación en la Suprema Corte de la Ley Eléctrica. Una ley que inicia para quitar los contratos amañados en el sector energético y que al ver el bloqueo por la oposición pues se presenta la reforma constitucional. Preocupante porque si se aprueba en la Suprema Corte pues ya el Congreso de la Unión pasaría a segunda. Arrancamos con esta información cómo una decisión de la Corte podría cambiar el futuro de la reforma eléctrica. Es tanto la presión que recordemos señalaron desde Madrid. Habrá reacciones muy claras contra la reforma energética en México. Esto lo señaló Juan Fernández Trigo, secretario de Estado para Iberoamérica. Señaló que el gobierno español presidido por el socialista Pedro Sánchez va a reaccionar de forma muy clara contra la reforma energética impulsada por el presidente Andrés Manuel, al menos en lo relacionado con la retroactividad que pudiera afectar a las multinacionales ibéricas presentes en el país con proyectos en renovables. Bueno, ellos están defendiendo a sus empresas limpias. Esto lo mandan a la mañanera a intentar presionar de una vez que truene el conflicto que intentan impulsar entre México y Rusia para presionar de alguna de otra trinchera. Vamos a ver la pregunta y cómo lo hizo este caballo de Troya. Soy Alberto Pérez. Es la tercera vez que vengo en este año a este ejercicio de la mañanera. En septiembre usted me dijo no dejes de venir, aquí estoy. En este ejercicio que debo decirle a mí me gusta desde el punto de vista periodístico es de los mejores. Llevo 40 años dedicado a este oficio. Mire, presidente, desde el punto de vista personal yo tengo mucha empatía con usted. Se lo digo con franqueza. Y desde la franqueza y desde la confianza que tengo quiero preguntarle lo siguiente. En la mañanera aparece el nombre de España de manera reiterada y no siempre para bien. Es verdad y puedo estar de acuerdo con usted que puede haber una serie de grupo, un puñado de empresas que tal vez hayan podido cometer irregularidades. No lo sé, pero pudiera estar de acuerdo con usted. Pero no es el caso general, presidente. En México hay más de 7.000 empresas españolas. Hay muchos españoles que vienen a trabajar. Yo soy español. Yo me siento muy español. Yo me siento muy madrileño y me siento muy mexicano. Y cuando venimos a o vienen a trabajar, venimos con la licencia como la gran mayoría de las empresas españolas. Por eso que se me hace que no es justo ese tratamiento hacia España. Y debo decir también una cosa, lo digo por todos aquellos que le están siguiendo yo en las redes sociales, que ya se han ocupado, me han visto hace un rato y ya me están dando por todos lados. Que la verdad debo decirle que me da un poquito igual. Pero para todos aquellos que dicen que a mí me pagan las empresas españolas, no me pagan nadie. Ni las empresas españolas, ni el gobierno. Yo aquí vengo como un periodista que soy, buscando la verdad. La pregunta que le hago, señor presidente, es más allá de las pausas y de las disculpas y la carta, ¿qué vamos a hacer? Se lo pregunté en el mes de julio. ¿Qué vamos a hacer para que las relaciones comerciales, todas las relaciones comerciales, especialmente las comerciales entre España y México, vayan por el buen camino? Ahora que va el embajador a Madrid, es de Mariquín Nordaf, que lo va a tener muy complicado, la verdad. Y luego quería hacer otra pregunta. ¿Cuál es la postura del gobierno mexicano con respecto a la situación entre Ucrania y Rusia? ¿Y cuál es la opinión suya personal de la figura de Vladimir Putin? Y luego le voy a pedir, por favor, si está nomás el que me dé el derecho a rebelde. Pues se lo tiene una familia, mucha alabia, mucha boruca para soltar el madrazo. ¿Qué piensa de Vladimir Putin? Tan fácil era señalar hoy tanta alabia para defender a las empresas españolas, que sí, que sí, sabemos que hay muchas, que hay miles, pero las que se están beneficiando más son las del sector energético. Pero bueno, ¿no? Innecesario que señalara que no, que no lo compran los medios de información, ¿no? El que mucho anda justificándose, pues algo oculta. La élite española dijo el presidente no se ha portado bien con México, lo deja claro. Sacaron ganancias exageradas porque nos veían como tierra de conquista. La trampa era que la declaración que hubiera hecho el presidente, pues hacerla internacional, ponerla en todos los periódicos, miren cómo México, cómo Andrés Manuel piensa de Vladimir, lo ama. ¿Cómo puede que un presidente? Bueno, ya nos imaginamos. Pero esta fue la respuesta del presidente Obrador, porque olió las intenciones desde lejos. ¿Cuál es su opinión personal de la figura de Vladimir Putin? Pues es un dirigente como el presidente. Dirigente que metió en una guerra terrible. Yo no califico a nadie. No es la política de México insultar a nadie. A ningún pueblo y a ningún gobierno extranjero. Le tenemos mucho respeto al presidente de China, al presidente de Rusia, al presidente Biden de Estados Unidos. Y acabo de decir y repito, México es respetuoso de todos los pueblos, de todos los gobiernos y no es colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Es un país libre, independiente, soberano. Con mucho orgullo. Y me da mucho gusto que estés aquí y no dejes de venir. Pues ahí lo tiene mi familia Cacheta, don Guajolotero. No se salen con la suya. El presidente se la sabe de todas, todas. Pero ahí está, ¿no? El interés de que haya conflicto en nuestra nación. Que haya intereses, ¿no? Para beneficiar a sus empresas. Estados Unidos asegura que Rusia tiene desplegados más espías en México que en cualquier otro país. Esto, el jefe del comando norte estadounidense, lo recuerdan. Y es un argumento que han estado utilizando para que Bélgica, Holanda, Irlanda y Chequia expulsen a 43 diplomáticos rusos por espionaje. Porque lo raro es que no señalaron o presentaron pruebas y no señalaron a qué se dedicaban los espías rusos. Qué, este, cómo se estaban encubriendo en esas naciones, ¿no? Al contrario, señalaron que eran personas normales que estaban en las embajadas y en las relaciones exteriores. Qué, qué coincidencia, ¿verdad? Entonces aquí tienen naciones que sí están cediendo a las presiones que dijo México. El canciller Ebrard pide a Estados Unidos primero que sostenga con pruebas que México alberga a espías rusos. ¿Por qué? Porque no vamos a no hacer lo que se les viene la gana. Porque lo que quieren hacer, expulsemos a embajadores, a personal de la embajada rusa. Pues la nieve, ¿de qué la quieren? Para generar conflicto, conflicto con nuestra nación. Pues ahí está la información, familia. ¿Cómo son esos intereses geopolíticos de los más corruptos? Que no les interesa a la humanidad, no les interesa. Que el tema del gas natural está sobre los cielos, no les interesa. La canasta básica de ninguna nación, no les interesa ni su propia gente. Que van a los Estados Unidos que quieren la gasolina barata, no les interesa en absoluto. En España, pues ni hablar. Pues ahí está la información, familia. ¿Qué les pareció? Ya lo saben, si les gusta, suscríbanse al canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!